Hola, hola, ¿cómo están mis preciosuras? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Les saluda nuevamente su amiga Albita la Negrita con un nuevo video. Pero estamos empezando con un frío muy, muy tenaz. Aquí en el Ecuador estamos pasando un invierno muy terrible. En muchas partes del Ecuador, en muchas ciudades están los fríos muy, muy horribles. Se están inundando las calles y todo. Así que esperamos que ya mejore un poquito esto del tema de la lluvia. Aquí en Quito también estamos con el clima muy frío, a pesar de que nosotros somos de aquí de la sierra, que aguantamos frío, pero ya no aguantamos tanto porque ahora sí está exageradamente frío. Así que por eso nosotros estamos haciendo, preparando recetas calientitas de sopitas para estos fríos que nos hace a veces un poquito mal para la salud. Entonces, ¿qué más que tomarse? Aparte de ese cafecito hirviendo, pues también una sopita muy caliente para que nuestras defensas estén arriba y no nos vayamos a enfermar de la gripe, ¿no es cierto? Entonces, dicho esto, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Pues vamos a hacer una deliciosa sopita de nabos. Ya al día de ayer yo les subí un video de una receta de pollo con verduras que era con nabos, así que ya les indiqué más o menos cómo es la hojita del nabo, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, vamos a hacer esta sopita también muy nutritiva, muy deliciosa y con ingredientes muy, muy fáciles que nosotros podemos adquirir en las tiendas o también tenemos en casa. Entonces, manos a la obra. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para hacer nuestra sopita de nabos? Pues obviamente el nabo, yo ya lo tengo acá, mira, ya está picadito. Ayer, como te indiqué, eran unas hojitas largas, el nabo son unas hojitas largas con su tallo blanco, así que yo ya lo tengo picado y yo voy a hacer más o menos con unas seis hojitas de nabo. Y mira, yo tengo aquí picado con el tallo, estas partecitas blancas es el tallo y ahí es donde tiene más el nutriente del nabo. Así que, haz estas sopas porque tiene mucha, mucha vitamina. También vamos a ocupar papitas. Yo tengo aquí una libra de papas picada en cuadritos. Voy a ponerle habitas porque este locrito de nabo o sopita de nabo queda muy delicioso con habitas. Así que yo ya las tengo peladas y partidas por la mitad. Y también le voy a poner pollito. En esta ocasión sí vamos a poner proteína porque, como te digo, están muchos fríos, entonces necesitamos nosotros tener las defensas arriba. Así que el pollito nos da mucha vitamina y que más que en un caldito le pongamos un poquito de pollo, yo le voy a poner este pollito que a mí me sobró del día de ayer. Me sobró la alita, los huesitos, así. Y eso es lo que más sabor le da a las sopas. Así que yo tengo aquí unos pedacitos de pollo. Tú puedes hacer con una libra de pollo. No, no, no es más, ¿no es cierto? También vamos a poner una cebolla, perdón, una cebolla larga, una zanahoria y dos dientes de ajo picaditos. Eso es todo lo que vamos a utilizar para nuestro caldito. Como ya saben, para sazonar sal, comino y un poquito de caldo de pollo en polvo, unas hierbitas de culantro y nada más. Es lo único que vamos a poner a nuestra sopita de nabos. Esta sopa, por ejemplo, en el campo la preparan mucho porque como hay bastante hierbitas, bastantes legumbres, hortalizas, entonces ellos casi siempre preparan, pues, ¿no? Estas sopitas de nabos, de col, de acelga. Pero aquí en Quito, por ejemplo, nosotros como no vivimos en el campo, vivimos aparte, en partes que son muy afuera del campo, pero que sí nosotros podemos ir al mercado o a los supermercados o en las tiendas también podemos adquirir el nabo. No es muy difícil de conseguir. Así que yo ya tengo aquí mi ollita de agua que ya mismo va a hervir. Entonces ahí le voy a poner el pollito que ya lo tengo lavadito. Vamos a hacer una sopita muy fácil, muy rápida y, como les dije, deliciosa, que nos da mucha, mucha energía y muchas vitaminas para estos fríos que estamos pasando. Yo no sé hasta cuándo van a ser los fríos, pero, como les dije, anochece y amanece lloviendo. Yo sé que en otros países es peor el frío, es el doble de esto, creo, según yo he escuchado. Así que no me quiero ni imaginar la gente de otros países cómo pasa el frío. Déjenme en los comentarios a ver desde dónde me ven, para así saber cómo está el clima por sus ciudades o sus países donde ustedes viven. Así que ya le dejamos así. Vamos a esperar que hierva para sacarle la espumita que sale del pollo y luego seguimos poniendo los ingredientes. Entonces, mira, yo ya le estoy terminando de sacar la espumita. Hay que sacarle toda esta espumita que sale, mira, esas espumitas que salen del pollito. Siempre hay que espumar cuando sea de pollo o de carne, hay que espumar las sopitas para que no quede así negrito, feíto, ¿no es cierto? Entonces vamos a sacar. Yo ya le terminé de sacar, mira, entonces ya está hirviendo. Bueno, ¿qué le vamos a poner primero? Yo le voy a poner las habitas, porque son las más duras en cocinar que los otros ingredientes. También le vamos a agregar ya la zanahoria, el ajo y la cebolla. No le hago refrito, ¿por qué? Porque esta sopita en sí, como tiene pollo, como tiene proteína y el pollo tiene su grasita, entonces si yo le hago un refrito se va a hacer como mucho más grasa, entonces no quiero eso. Pero si tú quieres hacerle un refrito puedes hacerlo, no pasa nada. Entonces mira, ya le hemos puesto ya lo demás, solo nos faltaría la papa y el nabo, que le vamos a echar después de media hora que hierva esto, porque esto, la vita y el pollo y la zanahoria es un poquito más duro de cocinar, en cambio la papa y el nabo se cocina muy rápido. Ahora sí, vamos a sazonar, le voy a poner una cucharada de sal, voy a poner también comino, voy a poner una media cucharadita de las que tomamos el café, vamos a ponerle, de esta que comemos la sopa la mitad, porque ahorita no encuentro una cucharada pequeña de café, mira, de comino, esto es para que le den mucho, mucho sabor y con el ajo que le pusimos también ya le va a dar más sabor, así que no es necesario echar tanto al niño porque también nos hace mal al hígado, a la pancita. Y acá tengo un sobre de caldo de pollo en polvo, como les he dicho, este sobre equivale a una cucharada, a una cuchara, una cuchara de las que comemos nosotros, ese es el tanto, así que no, tienes que ponerle todo para que le dé un buen sabor, no es necesario más, pues mira, ya le sazonamos, ya le echamos todo y vamos a dejar que esto comience ya a hervir y a cocinarse por media hora. Vamos a dejar que se cocine ahí por media hora y ahí vamos a agregar ya los dos últimos ingredientes que faltan y ya va a estar nuestra sopita de nabo, mira que es muy fácil, muy nutritiva, muy rica y como les dije, miren como está saliendo, le voy a pegarme un poquito la cámara, miren como salió así la grasita porque es la grasita del pollo y eso que yo le he sacado todo el cuero porque a mí casi no me gusta mucho el cuero del pollo, a mí me gusta sacarle solo cuando hago pollo horneado o pollo frito ahí sí le dejo el cuerito, pero en las sopas no, pero con todo igual tiene su grasita, miren, pero bueno, ahí le vamos a dejar cocinando por media hora y regresamos con los dos últimos ingredientes. Entonces mira, ya ha pasado media hora de lo que se está cocinando el pollito con las habitas, la zanahoria y las demás legumbres, vamos ya a agregar el nabo, recuerda que ya está bien lavadito y desinfectadito, tú las hierbas o las hortalizas o las legumbres, tú tienes que lavarlas muy, muy bien porque como crecen en la tierra, entonces tienen muchas, muchas, ¿qué se puede decir? Puede tener muchas amebas o gusanitos o cosas así, ¿no? o sea, parásitos, qué sé yo, que pueden tener las legumbres, entonces por eso hay que lavarlas muy, muy bien de hojita por hojita. Entonces mira, ahora sí vamos a agregar ya las papas, que ya estaban picadas en cuadritos, y listo, vamos ya a dejar esto que hierva, esto tiene que hervirse hasta que se suavice bien la papita, hasta que esté bien cocinadita y ya va a estar lista nuestra sopita de nabos, mira, qué deliciosa que se ve y qué colorida, tiene ese verde tan lindo de las habas, del nabo, tiene ese amarillo de la zanahoria, muy, muy rica se ve esta sopita y muy nutritiva. Como te digo, si tú te la tomas en una noche fría, en una tarde fría, esto te calienta y te hace muy bien para tu sistema inmunológico. Así que vamos a dejar ahí que se cocine más o menos por una media hora más y ya va a estar lista nuestra sopita de nabo. Entonces mira como ya está la sopita, ya está lista, ha pasado ya media hora más, o sea que la sopita tarda una hora por el pollito, una hora con 20 minutos para que se cocine, por el pollito, porque el pollito tiene que cocinarse muy, muy bien. Bien, ahorita yo le agregué hierbitas o culantro y le vamos a mezclar y ya está lista nuestra sopita. Mira cómo está, de deliciosa, si ves, está muy, muy rica y sabe muy rico y como te dije, esta sopita tiene muchas, muchas vitaminas, así que espero que te haya gustado y que la prepares. Mira, qué deliciosa, vamos ya a servirla para que veas cómo nos quedó. Siempre cuando se sirve la sopa tienes que ver que te vaya todo en el platito, que te vaya papitas, que te vaya habitas, entonces tú tienes que ver que te vaya todo en el platito que tú sirves para tus comensales. Vamos a ponerle un pedacito de pollo. Mira, qué delicia de sopa. Y como te digo, para estos fríos que estamos atravesando, queda súper, súper bien. Mira, vamos a ponerle un poquito más. Y listo, vamos a ponerle un pollito más acá. Otro pedacito de pollito. Y queda espectacular. Mira, ya la servimos. Mira cómo nos quedó, ya viste cómo nos quedó de deliciosa. Como te dije, esta sopita queda muy, muy bien para estas tardes lluviosas. Muy alimenticia, tiene muchos alimentos. Es muy buena para el sistema inmune, para las defensas que tengamos altas. Y para que no nos enfermemos en estas temporadas que estamos pasando de invierno. No nos enfermemos. Así que, espero que te haya gustado este video. Prepara esta sopita que es muy deliciosa. Comparte mis videos, regálame tu like. Y nos veremos en un próximo video. Chao, mis preciosuras. Chao.